El contralor Carlos Poli anunció que en los próximos días se dará a conocer el contenido del informe sobre la venta de los terrenos para la construcción del Parque Samanes en Guayaquil. La negociación fue hecha entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, y el Ministerio del Ambiente. Estamos analizando a partir de hoy, de mañana, los documentos que han entregado. Ojalá que hayan entregado, depende de ellos. Si no han entregado, la auditoría se va a mantener para convocar en los próximos cinco días o seis días la lectura del informe borrador de este examen. Y luego, en cinco días posteriores, que me he comprometido, ojalá se cumplan dentro de los 45 días, el informe final donde está nuestro veredicto sobre esa compra de esos terrenos.